¡Papu! ¿Qué haces, campeón? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¡Papu! ¿Estás bien? ¿Cómo estuvieron en las vacaciones? ¿Bien? ¿Las chicas? Uy, mira. No quiero cambiar de esperanza. Los chicos están en el jardín. No, Capil. Ya, bueno. Vení. Vamos a entrar. No, sí. Antes tengo que hablar con Shekka. Bancando un soporto. Cuidado. No sabes lo que va a hacer. Hola. ¿Lo viste a Shekka? No, no lo vi. Escuchame. Tomá, con este celular que te guardé todo este tiempo que no estuviste. ¿Por qué no estuviste? ¿Te acordás, no? Anda, casate. Sé feliz. Apurate. No hay tiempo. Podemos hablar. A mí me gustaría... A ver los números... Cinco. Cinco, Shekka. Cinco. No, no podemos empezar. Si no está Shekka no me puedo casar. Disculpenme, lo voy a buscar y... Disculpenme. Si usted se va, yo me voy. No, es al revés. Él va a buscarlo y usted se queda. ¡Bien, mamá! Muy bien. ¡Shekka! Tranquilo, Pascual, que esta se queda. ¡Ah! ¡Shekka! ¡Shekka! Vení. ¡Shekka! No, no va, Pablito. ¡Shekka! Hey, pará, pará. Tiene una goberosa. Dale, yo te espero. Te espero. ¿Qué? ¿Qué me vas a esperar acá? Sí. No, andá, andá y estoy para acá. ¡No te espero! Chay, Pablito, te vas cuando las papas queman. ¿Qué pasa? Un garca. Un garca de verdad, eh. Escuchame, ¿cómo te vas a ir, macho? El equipo te necesita. ¿Con quién tiro la pared? ¿Quién me va a tirar el centro para que el cabecegue del gol? Nosotros dos juntos hacíamos siempre los goles, papu. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, garca? Nos me han metido y cuando se puso a furiar el partido, se fue. Se fue y me dejó sola. ¿Por qué, Pablito? ¿Por qué? ¿No pensás que a lo mejor, Pablito, no lo hizo el garca? Yo te necesitaba. En serio. Y yo no me quería ir. Pero me dejaste solo. Pero no quise eso. Me dejaste solo. ¡Salí! 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 ¡Dame! ¡Dame tuve! Pensé que no volvías nunca. Te juro, pensé que no volvías nunca. Tranquilo. Ya estoy acá, Cinco, ya estoy acá. Yo estuve acá. ¿Quién te dio el regalo de la mía domicilio? ¿Eh? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Mira cómo está esa cara, por Dios. Mira cómo está. Afeitaste todo, estás increíble. Ey. Te extrañé. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Vale, ya está. Listo. Hiciste todo bien, todo bien. Menos el moco con Lucía, que fue terrible una cosa. Te hubiera matado, hubiera... Estaba solo. Nadie me podía tirar una sobra. Bueno, ya está. Estoy yo acá. Estoy yo acá. Me estivaste todo el tiempo acá. Abrazame fuerte que te voy a matar. Te voy a matar. Dale. Con mi testigo. Vamos, arriba. No. ¿Eh? Yo no te perdono. ¿Cómo no me perdonas? No, disculpame, está bien. Que yo necesito que me perdones porque son mi testigo. Por favor, te lo pido. No, no, yo testigo. No te puedo aceptar eso. Yo no te perdono. Disculpame, está bien. Yo me empiezo a llorar tú, pero nada. No, no, no. Yo no te puedo perdonar. Bueno, está bien. Chau. Eh... Dale, por favor, te lo han pedido. Dale, dale. Sos menor, fachero. Menos que sos grandote. Aparte, no sabés lo que es. No sabés lo que es la jueza. Te morís. ¿En serio? Está increíble. Vamos. Vamos.